Buenas noches, estoy mostrando un queque de vainilla para rellenar, solamente esto como medio kilo, más o menos, son dos huevos, una taza de harina y azúcar, pero abajo les dejo el mensaje, les dejo la receta, ¿sí?, porque quiero mostrarles lo divino que queda, lo suave que queda, parece una esponja, se me parte toda, bien, es muy divina, tresas para rellenar con crema chantilly, y ya la tengo preparada, ya la tengo preparada para ponerle a la torta, rellenar la torta, una crema chantilly,